Tenés mucha onda y bueno, ha venido tu señora que el otro día... ¿Te quedaste mal de verdad, Silvina? Polino, acá lo tenés. Con lo que te dijo el otro día del baile. Lo dijiste en tu blog que estabas mal. Sí, sí, me parece que tuvo de más. Bánquesela. Obvio, ¿cómo le va a bancar? Tuvo de más. Tiene problema de salud, pero auditiva, porque escuchó mal lo que yo le dije. No, no, le dijo algo de la condición física o no, me parece que... Sí, le dije si le pesaba la cola de lo toque y le pregunté nada más. No dije nada ni la enfermedad ni lo que pasaba. Eso le molestó, eso aparentemente le molestó. Bueno, pero no hablé de la salud, salud es otra cosa. No le pregunté cómo estaba de los riñones, le pregunté si le pesaba la cola de lo toque y nada más. No, me extrañó, Marce, porque hace poco hablé en tu programa de radio y me preguntás siempre cómo estudié salud. Y te tengo aprecio, por eso es que me sorprendió. Si no, o sea, el que menos me esperaba que me diga algo así era de tu parte. ¿Me pueden decir de todo? ¿Que bailo mal? Sí, bailás mal, te lo dije también. Eso fue como un chiste que dije después. Me la banco, me la banco, son críticas constructivas y espero mejorar en la próxima gala. Pero por ahí eso me parece que no hacía falta. Nada más. Pero bueno, entiendo que tenés que justificar tu sueldo y... Silvina Luna, hace 11 años que estoy sentado acá. Mirá que voy a justificar el sueldo por vos, dejáte de joder. Tenés que seguir bailando, Silvina. Dedicante a seguir controlando y elegirle la bailarina a tu novio, querida. Conmigo no te metas. ¿Cómo es eso? A esa acomodada, que es una... Esa bailarina es una acomodada. Pero perdón, perdón, acá estamos diciendo que Kiara Mea, la selección, la que la seleccionó fue Silvina, ¿no? Sí, la seleccionó. Dijito todo yo. Desde mi casa voy digitando todo. Bajo, subo a esta, bajo a la otra. Tuvo que ver en la elección de... En nuestra pareja manejamos las cosas nosotros, Polino. ¿Usted maneja en su vida? No, yo no manejo nada. Yo estoy sacando verdad. A ver, a ver, a ver, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto. ¿Te puedo hablar? En su casa usted hace lo que quiere con su pareja. Nosotros manejamos las cosas como nosotros queremos para sentirnos cómodos. Primero la familia, primero la familia, después el juego, el show, todo lo que ve. Pero estamos hablando, estamos hablando de show match, querido. Esta no es tu casa. Disculpe, disculpe, disculpe. Esta no es tu casa. No, pero bailamos nosotros. Esto es un juego. Pero bailamos nosotros, Polino. Discúlpeme, con todo respeto. Que le comunique a su cuerpo a su novia que baila. No. Muy fuerte, Polino. Hoy tienen un tema juntos, ¿no? Que han hecho. ¿Cómo se llama el tema?